La verdad... Es que yo no tengo más... ¡Ari, Ari, Ari, Sergi! La máxima es cuando hay un reencuentro súper mega ultra emotivo de Sergi y Ari y tiene la pierna rota y Sergi no la ha visto hace mucho, pero hay mucho, mucho, mucho tiempo Te tengo que contar un montón de secretos, ¿Vale? ¿Cómo que un montón de secretos? ¡Hola! ¡Hola! Estaba justo viendo ¡Qué bonito día hace hoy! ¡Espectacular! ¡Súper bonito! ¡Qué impresionante! ¡Súper mega ultra espectacular! Mira, va a salir el sol ahora nubes y cosas así ¿Pero qué queréis? Lo que queremos es que te vayas ¿Qué haces espiándonos? No, tú estabas espiando, simplemente estaba... No, no, estabas aquí, tranquilamente así al mientras así y haciendo así Sí, no, simplemente estaba viendo mis tabatillas Sí, tú sabes lo que me cuesta andar como para que me hagas andar mucho más vete No, pero si no te estoy intentando ayudar más No, no, ahora te vas Vale, 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 vale me están echando de mi propia habitación, ¿en serio? Vale ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Pero Ari hoy le va a contar un montonazo de secretos a Sergi y todos esos secretos cien por cien van a ser descubiertos ¡POR TITO ARTA! Hoy se viene un vlog super mega ultra 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 interesante ¡POR TITO ARTA! Seguro que quiere descubrir todos mis secretos Seguro que lo quiere descubrir ¡Está escotilla! Pues... si me podrías contar los secretos A ver... Es que te voy a contar Primero, desde el más pequeño hasta el más grande pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a ARTA Prometidísimo Porque como se lo digas a ARTA va a caer una gorda Vale O sea, el más pequeño también va a caer una muy gorda Entonces, imagínate la más grande ¿Cómo podría caer? Entonces, no se lo tienes que decir a nadie, ¿eh? Vale Prometido Vale, pues el primer secreto y en menos tocho es este Mira Ya verás que vas a flipar ¿Qué primer secreto es? ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero ARTA! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Es de verdad! ¿Que es verdad? ¡Dios! ¡No es verdad! ¡Dios! Es que es alucinante Yo ya lo sabía Hay que mantener el primer secreto en silencio Sí, porque como se le escape a alguien o como se nos escape La verdad es que sí ¡Ya sé, Maximus Squad! ¡Es que algo raro mi abuelo! ¡Algo este! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Mirad la que me ha liado Max! ¡Miradlo! ¡Max, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Eres un perro ultra mega super loco! Es que miradlo Está todo loco de la cabeza Está... Está como... Está como... Está como... Mira, mira, mira aquí a chulearse En frente de la Maximus Squad entera El caso es... ¿No os parece todo lo que está pasando con Ari? Super mega ultra raro Que si primero de repente aparece Sergi en casa por la cara Cuando Sergi de casa literalmente es que se escapó Pero ahora de repente ha vuelto Sergi Para hacerle la pelota a Ari Y Ari lo está consintiendo Diciendo que va a contar un montonazo Pero con montonazo de secretos a Sergi Y esos secretos Max Como tú entiendes tú y yo Que somos rusos espiadores Pues vamos a tener que averiguar ¿Cuáles son esos secretos? El caso es que hoy descubriré todo Pero que todo, todo, todo Que traban estos dos novietes A ver, Sergi, la verdad es que tienes dos opciones muy pero que muy rápidas A no ser que quieres que yo te mate, te secuestre Y después te despiadace en malditos 55 partes Así que vas a contar absolutamente todo lo que Ari te ha dicho ¿Cuáles son sus secretos? Max, tú no puedes estar aquí No puedes estar aquí Hay una alfombra muy grande Corre Max Corre Max Vete a divertirte con tus cosas raras Aquí no puedo entrar Te lo voy a decir, ¿vale? Mira, te lo voy a decir Te digo No pensaba de verdad que sería tan fácil Mira, te voy a decir 3, 2, 1 Que nada ¿Cómo que nada? Nada Tú eres consciente de que te estás enfrentando contra el tío que manda en la Maximo House O sea, soy el máximo jefe Ajá Por lo cual, tú ahora mismo te puedes ir de casa Si yo quiero Poder yo volver a entrar Si yo quiero Consecuentemente No verás a Ari en tu vida Creo que si me voy yo, Ari se va a venir conmigo Ah, o sea, me estás amenazando de que si te vas tú, Ari se va contigo Venga, Sergio, no te lo crees ni tú Si no te lo crees, voy para allá Venga, Sergio Tener vosotros los santos hueviles de salir por la puerta de casa los dos que no sabré Ni dónde vais a comer, ni qué vais a beber, ni dónde vais a dormir Es muy fácil, tío, es muy fácil, es muy fácil ¿Sabes dónde vamos a dormir? En un hotel Tranquilamente Sin ti Si En un hotel Pues Nos vamos a comer a muchos sitios Sí, Sergio, sí En un hotel Ya voy a cuidar mucho Muy bien, Sergio Muy bien ¿Cómo se van a ir a un hotel? Si es que son súper mega ultra pequeños Si no pueden coger un hotel a su nombre Pero Máximo Squad Aquí no está la cosa La cosa está en que algo súper mega ultra tocho le ha tenido que contar a Díaz Sergi Y creo que poco a poco en el vídeo le va a ir contando más, más, más y más Y vosotros niños tenemos que descubrir lo que le está diciendo Por lo cual antes de descubrir absolutamente todo No olviden suscribiros al maldito canal como dice esta pedazo de banda Suscríbete que es total pero que tan alto Totalmente gratis Este botón rojo no feo Tiene que estar en gris Y ya está súper fácil Súper sencillo Es totalmente gratis Hay vlog diario absolutamente todos los días A las 8.40 Hola, española Siempre Máximo Squad Siempre, siempre Y ya sabéis que los primeros en llegar al vídeo Darle un pedazo de like y comentar algo en los comentarios Vais a tener un pedazo de corazón Así que la meta de este vídeo son 50.000 pedazos de likes Y que todo el mundo os suscribáis para llegar a esos 3,6 millones de suscriptores Porque si no ya sabéis que Ari deja YouTube Por lo cual Suscribiros que es totalmente gratis Y ahora sí que sí Vamos a ver si estos dos tortolitos se van como dicen De casa a un hotel sin mi Y vamos a descubrir todos los secretos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que Arta me empezó a amenazar diciéndome que se lo tengo que contar todo No como que he amenazado ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que si no, si no se lo cuento me va a echar de casa Y no sé qué y yo le he dicho Que no, que no creo que me eches de casa Porque si me echas de casa tú te vendrías conmigo Pero Arta no es así Pues sí que me lo ha hecho Pues vamos a hablar con Arta esto No, Arta no, que si no dice que está súper enfadado Espero que no le hayas contado nada, ¿eh? No se lo he contado, Ari ¿Seguro? Segurísimo Como se lo cuentes Vamos a liar, bueno, se va a liar Parda en esta casa A lo mejor me voy yo, contigo, detrás Vale, Ari Pero que te lo prometo que no se me ha dicho Seguro Seguro Se lo he metido Ya te lo había prometido antes, que yo no le diría nada Bueno, Máximos, cuando ahora mismo mi misión es entrar justamente al cuarto Y dejar el teléfono grabando justamente la voz Mirad, esto básicamente es la grabadora del iPhone Y si pongo el teléfono justamente boca abajo No se va a ver absolutamente nada Y yo voy a poder escuchar después Todo, 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 todo Y voy a poder descubrir esos pedazos de secreto ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Estoy con mala cara, ¿eh? ¿Porque me estabas amenazando? ¿Yo amenazando de qué? ¿Cómo que no? Simplemente le estaba... Simplemente yo le estaba... Bueno, pues explicando las cosas educadamente Por un nivel encima de... Bueno, de cómo las explico yo Pues eso no es lo que me ha dicho, ¿eh? Bueno, lo que te dije a este... Me ha dicho que me he callado, ¿qué pasa? Absolutamente toda la Maximo Squad ¡Que por fin está disponible! ¡Absolutamente todo! Pero que todo el verso trae absolutamente todas las tallas Acabamos de renovar, ya sabes que más o menos hace una semana renovamos todo Y se agotó en cero coma Y ahora hemos vuelto a poner un montonazo Pero que un montonazo de más de ropa Además, hay descuentos muy pero que muy buenos Porque hay Black Friday, Cyber Monday Y todas esas cosas de... Bueno, si se lo decís a vuestros padres, seguro que me entienden Así que ir corriendo a arcamoda.com con los tres En la primera línea de descripción Para comprar un montonazo, pero un montonazo de vuestras camisetas Que por cierto, mirad, Sergi me ha robado otra maldita camiseta No para de robarme camisetas Ir corriendo porque esto se va a agotar en nada De decírselo a vuestros padres Que es que literalmente queda super mega ultra poca sea unidad Estoy segurísimo Por lo cual ir a conseguir la vuestra Están todas las tallas Y después no me pegáis por Instagram diciendo No, es que harta por favor, pon más ropa ¡Está puesta más ropa! Por lo cual aprovechar las cosas... Oye chicos, ¿qué estáis haciendo? Nada ¿Qué estáis aquí cuchicheando? ¿Qué es lo que vosotros me estáis escondiendo? Nada Esto no me gusta absolutamente nada Estos dos tortolitos, estos dos tortolitos me están dando un horario que flipáis Bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo os voy a dejar con vuestros cosas de novios, lo que vosotros queráis El caso es... ¡Divertiros aquí! ¿Vale? ¡Divertiros! Sí, sí, divertiros Sí, sí, sí Contar los secretos y cosas raras El caso es que perfecto La grabadora ya está puesta ahí en la cama No se han dado cuenta, está el móvil boca abajo Por lo cual vamos a descubrir absolutamente todos esos pedazos de secretos Vamos a ver lo que esconden entre estos dos tortolitos Bueno, Sergi, espero que me estés diciendo la verdad y no me estés poniendo entre la relación de Arta y yo, padre Que no, Ari, te lo prometo que no Llamas te vale Llamas te vale Llamas te vale Llamas te vale Vale, Abel, este es el segundo circuito y la verdad que vas a quedarte flipando, ¿vale? Vale La verdad es que yo no tengo la primera boca ¿Qué dices, Ari? Es verdad A ver A ver Esto es un calcetín ¿Cómo se entere harta de esto? Se va a cabrear un montón con el polvo Es por eso Es por eso que... No me lo puedo caer Ha sido fingido todo Y te vas a ir dando cuenta de por qué soy frío Porque esto no es porque le llaman a la atención ¿Y Martina lo sabe? ¿Alguien lo sabe? No, no lo sabe nadie más ¿Sólo yo? Sí Que de verdad que no lo sabe nadie más Por eso te he dicho que mejor que no mientas en eso Si es que estás fingiendo Es alucinante porque todo el mundo se lo ha creído Tipo... Yo ya me hice daño una vez en mi vida Entonces ya se usa muletas y eso Y entonces me ha servido mucho Y... Bueno, es que no te puedo explicar aún por qué estoy haciendo esto Pero de verdad que vas a explicar Te lo digo en serio Te lo explicarás cuando tú puedas Y me lo explicarás Sí Harta no se puede enterar Así que tú... Nada, nada, nada Hacelo, ¿vale? Te lo prometo Vale Hemos dejado justamente el iPhone en la habitación Mientras que están hablando del segundo secreto Por lo cual la única cosa que tenemos que hacer Es entrar a la habitación Y coger el móvil Por lo cual voy a sobornar a estos dos tortolitos Con un par de regalos Mirad, hasta Max ha venido aquí a colaborar conmigo Aunque estos regalos ni siquiera son para ellos Sino que son vuestros O sea, fijaros la chulada que me hacéis Y este regalo que parece un poco más de chico Será para Sergi San, 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 san Yo y Max hemos venido para daros un par de regalos tortolitos Por si os vais de casa, yo y Max os hemos traído unas cosas para cuidaros ¿Vale? Entonces, Ari, este es un regalo para ti ¿Vale? Y Sergi, este será un regalo justamente para ti Ni siquiera yo sé lo que hay dentro Así que ya lo podéis ir abriendo Mira, 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 mira ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! Esto es para ti, Ari Un calcetín es ¡Sí! ¡Hola! Te lo he regalado para que vayas conjuntada conmigo, ¿sabes? Aquí hay demasiada amor, eh Niños tortolitos ¡Eh! Pues te quedas súper bien A ver, la verdad es que no te voy a mentir Pareces Lisa Simpson O sea, literalmente pareces de los Simpsons Y aquí pues tienes un montazo de calcetines que, bueno, Sergi no quiere ¿Vale? O sea, eso no creo que parezca mi talla, ¿no? Bueno, no pasa nada Sois unos niños que están en edad de crecimiento Poco a poco, hombre, poco a poco El caso es que, bueno, yo he venido aquí a regalaros esas cosas y la verdad es que... Que me duele un montón de la pierna Y ya está, ¿vale? ¡Qué chulo! Eh, Ari, es que necesito que te levantes un segundo Que... Me duele mucho la pierna Bueno, pero es que necesito coger una cosa... Un... Un... Una parte del regalo Un calcetín Un calcetín Pero que no quiero un calcetín Que sí, que estaba calcetín Que no, que necesito que... Es que... Ostras, salió caída justo Ah... El calcetín Toma Sí, pero es que creo que... Sí, es que se ha caído una parte del regalo ¿Dónde está? Que creo que de hecho está sentado encima de ella y tal Eh, no, yo no veo nada tampoco Eh... Eh... Entonces... Eh... Soy ahora mismo un dependiente del mercado Pero necesito que me dejeis un segundo Porque ahí... Hay una parte del... Del... Del regalo Luego lo cojo Luego ya... Ya lo cogeremos luego si lo encontramos Vale, vale, pues nada Yo y Max, eh... Nos vamos a ir, ¿vale? Con nuestros calcetines, eh... De invierno Eh... Para disfrutar... De... No, no, tú no le hagas esto mejor No le hagas, te tienes que dar telas Pero esto no es lo que vamos a ver Ah... Vale, vale... Bueno... Joder, joder, tío Que te queda muy bien el gorro, eh Si... Adiós Mierda, 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 mierda La cosa es que necesitábamos coger la grabadora del móvil Y no hemos podido coger más Hemos fracasado en nuestra misión Y conseguir saber cuál era el secreto de Ari Por lo cual vamos a pasar al plan B Y diréis, ¿Arta, tienes un plan B? Obviamente siempre tengo un plan B Y os presento a mi plan B, becario ¿Cómo que en plan B, Arta? Si, eres el plato secundario de este vídeo Pero no pasa nada El caso es que, becario Tienes que entrar a la habitación mía Y coger mi teléfono ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Eh... Tú, becario Simplemente haz lo que yo te estoy diciendo Entro y lo cojo Entras y te coges Lo que pasa es que, claro El culo de Ari seguramente esté encima del teléfono Por lo cual tú tienes que entrar Decir cuatro tonterías Para que Ari y Sergi se callen ya Porque están muy pegados últimamente Tú coges el teléfono Pero como que los he hecho de la habitación Por eso los distraigo, los distraigo Lo que tú quieras O sea, tu objetivo principal Coger el teléfono Coger el teléfono Coger el teléfono De que está en el culo de Ari Eh... Sí, a ver, en el culo... Culón... Sí, pero... Bueno, venga, ahora lo voy a coger Que está, está, está sentada Tú ves, venga, ves Venga, ves Sí, sí, sí Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Mira Un anillo Y un collar Le ha regalado un collar también Bueno, se hace muy bien, eh Así Esos son los pasos que hay que seguir para conquistar ¿Y esto? ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? Me cae por favor Un perro Mira un perrito como Max Míralo Igualito, eh Eh... Bueno, chicos Yo, ya sabéis que cada vez que me levanto hago unos estiramientos así que si me acompañáis Ari, coge las muletas Vamos a hacer unos estiramientos aquí No, 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 es que no sé, no, la pierna A ver, espera, espera, espera No, 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 deja la pobrecita Celsi, déjame verle la pierna Celsi Mira, toma Celsi, déjame verle la pierna un segundo Sí, toma A ver, mira aquí ¡Que no! ¡Ale hop! ¡Ale hop, Celsi! ¡Ale hop! A ver, a ver la pierna A ver, tira un poquito más para el lado allí Vale Más para el lado Esa pierna ¿La tienes bien? Sí, la tengo bien Bueno, pues chicos Veo que estáis aquí muy acaramaladitos Yo no quiero molestar Así que me voy a ir mejor Sí, me he caído pero que tengo en el perro Bueno, lo siento mucho pero ha sido imposible coger el móvil Lo tiene aquí enganchado con pegamento en el culete y no se levanta Y encima, como tiene la pierna rota, tampoco puede hacer que se levante para hacer estiramientos Ni coger algo que se me caiga Nada de nada, chicos Voy a contárselo a Arta y a ver cuál es el plan C ¡Arta! Tenemos un problema Sé que habías confiado totalmente y plenamente en mí Pero no he podido conseguir el teléfono ¿Cómo que no lo has podido hacer? Era imposible, Arta Joder, Becario, ¿y ahora qué hago, tío? O sea, necesito esa grabadora ¿Pero para qué la necesitas? Bueno, Becario, por unos asuntos bastante, bastante importantes Ah, entonces no me lo vas a contar Tengo que ser cómplice y no me cuentan nada, en serio Becario, tú simplemente tienes que conseguir la grabadora Esa es la misión de tu día Es muy fácil, tío Y si la llamas para que te diga, no sé, algo de los deberes Vale, díselo tú Sí Y yo me quedo aquí pensando en el plan B Pero porque seguro que vamos a fracasar, Becario No, el plan C, plan C Ya tenemos que ir a por el C, veis, está obsoleto ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que hacía muchísimo que no nos veíamos Pero Ari, tengo que decirte una cosa que no te va a gustar ¿Te acuerdas del último examen, no? Que no fue muy bien? Pues tienes que hablar con Arta ahora es vamos y no vamos y ahora contigo tú sergio te vas a quedar aquí con becaria ya se lo comentado que si no se va a tener que ir de casa ven conmigo ya si me voy de casa dice que se va a venir conmigo así que ven conmigo ya ven a mi habitación antes de ver si va a salvarle yo antes vale ves desfilando que es gerundio que te acompañe donde esta el maldito móvil Sergio manos arriba tu no puedes tu no puedes Sergio tu no puedes que tenemos una conversación muy privada Sergio no puede que no puede que no puede lo siento mucho pero tu no puedes estar y tu para de estar tan pegado a Sergio que os veo muy contitos muy 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 y la verdad es que uff chunquillo el tema eh asi que tenemos que hablar sobre un tema muy importante ari y es que la verdad es que lo que esta haciendo Sergi pues no me gusta y quizás nooo tenga que que venir aquí que dices si a lo mejor se tiene que ir ya para siempre no va a volver a venir no bueno no va a volver a venir me voy con el ay debo si eso es lo que quieres conmigo perea no pasa nada no pasa nada vete 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 con el debo bien 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 porque no se si vosotros maximos cuando os habéis dado cuenta pero ari se le ha caído el móvil ahí esta ahí esta por lo cual si tengo la grabación si 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 ay 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 papá ay 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 papá tenemos la grabación tras estar escuchando la grabación durante 3 o 4 o 5 minutos incluso llegue a este punto eh vale si asiste el segundo secreto la verdad que te vas a quedar flipando segundo secreto la verdad es que no tengo la pierna rota como que no tiene la pierna rota vale real maximos cual te estoy flipando como no tiene la pierna rota como 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 tengo que descubrir si eso es verdad o es mentira porque como sea verdad pfuah la que tenemos aquí liada pequeña no es ari 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 me dejas un segundo las muletillas ari 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 a yo el pie me lo quité de eso porque me hacía mucho daño si te vas a quitar la escayola que la escayola era un tubigrip y una venda porque justo ese día me iban a poner la escayola para allá para allá tú quieres que la líe no? y que es lo que tienes exactamente roto Ari? pierna, la parte de aquí a ver, cuando tienes la pierna rota yo que se, yo no se que hueso es Enseña, enseña, enseña donde está rota Yo que sé donde está rota, Arta Yo no soy médico A ver, levántate un segundo ¿Qué quieres, tío? Apoya ese pie No, no puedo, me duele A ver A ver, no tienes nada roto A ver, no tienes nada roto ¡No tiene nada roto! Estoy flipando, estoy flipando, bruh, flipate ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es ilógico! A ver, no tienes nada roto No me digas Pero tú no tenías la pierna rota y te escapaste del hospital ¿O eso también es mentira? Gracias por llamarme mentirosa cuando no he sido yo la que lo quería mentir A ver, te lo explico, ¿eh? Pero por favor, no me digas que soy una mentirosa Porque vamos, te lo metas todo A ver, yo me caí, ¿vale? De saltí me caí Y yo pensaba que me había roto un hueso Porque me dolía mucho la pierna Llega al hospital y no me hicieron ninguna radiografía ¿Es porque me metiste diciendo que sí? Te puedes callar Dormí Me levanté y me apoyé tan normal Me empecé a andar Y ahí es cuando me di cuenta que no me rompí la pierna ¿Entonces por qué llevas con muletas dos días? ¿Por qué llevo con muletas dos días? ¿Y? Porque la gente se pensaba que me había torcido el tobillo Y me habían puesto eso en las muletas Porque se pensaban que me lo había... Bueno, que me lo había torcido, no Que me lo había roto Pero en verdad no me lo habían roto Porque no me habían hecho ninguna radiografía cuando entré Entonces me lo pusieron Y yo me levanté Me levanté de la cama con un tal normal como hago cada día Porque es una costumbre Y apoyo el tal normal Y ahí es cuando me di cuenta que no me hacía falta estar en el hospital Bueno, Maximusquad Yo sinceramente ahora mismo estoy flipando O sea, mi cabeza está como... ¿Me entiendes? ¿No? Yo ya no soy una mentirosa compulsiva ¡Pum! El caso es Vamos a acabar el vlog por aquí Porque de verdad no entiendo nada O sea, como yo pensaba que ella tenía la pierna rota Cuando realmente no tiene absolutamente nada roto No Estoy flipando Solo fue un micro pequeño pequeño en ciencia Así que nada, Maximusquad Vamos a dejar el vlog por aquí Creo que ha sido un vlog super mega ultra interesante Lleno de un montonazo de cosas De un montonazo de secretos No olvides suscribiros al canal Darle un pedazo de like Y ya sabéis, harta poder de la primera línea de la descripción Porque la ropa está otra vez de vuelta Y nada, como siempre digo Yo he sido harta Y vive al máximo